¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Luigi y hoy es viernes, viernes de Wallpapers. Así es señores. Así que vamos a comenzar rápidamente con este pack número 68 de Wallpapers en alta definición. Y bueno, para eso obviamente vamos a acceder a nuestro cajón de aplicaciones. Vamos a Galería y vamos a buscar el pack número 68. Que es de... Ok, ya nos pasamos. Aquí está. Es una recomendación que me hicieron de anime y obviamente sugerencias para packs. Y este vendría siendo de Overlord. Anime bastante bueno, el cual desgraciadamente nada más llegué creo que hasta el capítulo 5. Si tengo idea de qué trata el anime, pero no lo terminé de ver. Cosa que de hecho ya lo tengo descargado y no lo he empezado a ver. A ver si este fin de semana, sábado o domingo lo empiezo a ver para terminarlo. Y por fin ya poder hacer una plática de ello con ustedes. Así que bueno, y de hecho no puedo hacer plática. El canal es de tecnología. Pero bueno, mínimo para que no me quede con la duda en qué termina el anime. Así que vamos a comenzar. Wallpapers número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Y número 10. Así es, sé que el 10 les gustó bastante. Pero bueno, ya saben que los servidores son... Perdón, el servidor es Mediafire con un solo acortador de enlaces, el cual es Adfly. Y bueno señores, esto vendría siendo el pack número 68 de Wallpapers de hoy día viernes. Espero que les haya gustado. Y si quieren ver más o menos de qué trata el anime, yo lo recomiendo. Aunque tiene bastante publicidad, excepto si tienes Adblock, la página de Anime ID o cualquier otra página que a ustedes les guste. Yo en lo personal, cuando es un anime que tengo que seguirle el paso, como por ejemplo One Piece, Boruto y todo. Cuando estaba Naruto todavía en emisión, pues sí lo veía ahí, ya que son capítulos cada semana. Cuando es un anime que sé que ya terminó normalmente los de romance, me espero que concluyan los 12 capítulos o los capítulos que sean. Y ya lo descargo. Prefiero verlo en la televisión que estarlo viendo en la computadora. Pero bueno, básicamente este vendría siendo el pack número 68. Espero que les guste el anime. No tiene que ver casi... De hecho no tiene que ver con romance, pero aún así se los recomiendo bastante. Bueno señores, yo soy Luis y aquí me despido. Nos vemos el día lunes con un nuevo video. Bye.